A ver el único que sirve para todos y gente de Colón, fue el padre, no te levantan al padre, para que pasen por la coleguita, se quedan en iglesia, a ver si hay que estar allá, si no quieren cuidar a mi paloma, pues más señores, ahí está el gato que ha contado, vean nada más, vean nada más, la lleva, 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 la lleva. La lleva, la lleva, la lleva, la lleva, la lleva. La lleva, la lleva, la lleva.